En materia de salud proponemos ampliar la cobertura de atención para que más dolencias puedan ser cubiertas, reduciendo o eliminando el gasto de bolsillo de la población. También proponemos la cobertura de seguro de salud a los pensionados, quienes son los que más lo necesitan. En materia de pensiones estamos comprometidos con una reforma que fortalezca, mejore y dé tranquilidad a nuestra población para que cuente con la garantía universal de pensiones dignas. Señoras y señores, nuestro país tiene las condiciones óptimas y la agenda de reformas necesarias para poder duplicar su economía en los próximos 12 años. Y nuestra meta, RD 2036, de alcanzar el desarrollo pleno, no busca solo crecer, algo que hemos hecho bien en los últimos años, sino hacerlo de una manera que beneficia a más gente, genere más empleo de más calidad y nos permita mejores servicios públicos. Acelerar el crecimiento promedio anual del PIB al 6%, que es la tasa necesaria para que se duplique en 12 años nuestra economía, requiere un conjunto de transformaciones importantes que estamos decididos a realizar. Y una de ellas es la del sector eléctrico, que debemos hacer más eficiente, confiable y competitivo. Durante los pasados cuatro años se han emprendido grandes transformaciones en los tres componentes del sector, generación, transmisión y distribución, y se han hecho grandes avances importantes en las regulaciones eléctricas. En los pasados cuatro años, mediante procesos competitivos, se han adjudicado o iniciado la construcción de 2.000 nuevos megavatios de generación térmica, de los cuales 378 ya están en plena producción y hemos contratado 1.504 megavatios de generación renovable, de los cuales ya tenemos 630 megavatios aportando al sistema. Para finales del año 2027, tendremos una holgura o excedente en generación de más de un 15% por primera vez en la historia de la República Dominicana. Gracias. 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 Gracias.